Ahí vienen los otros compañeros, llegando aquí al Alto de Tomón, ahí viene el niño, llegando el niño y llega al Alto de Tomón. Otro compañero y llega. Aquí están los compañeros en el Alto de Tomón. Acaban de llegar. Coronaron el Alto de Tomón los compañeros. No, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, de aquí en una bajada. Felicitaciones, felicitaciones. Bueno hijo, ya sabes, no, 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 no. Cero bro, no. Ya sabes, bote ese grato agarro a la negra. Cero bro, no, 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 no. Aquí estamos en el Alto de Tomón. Esperando el compañero Guají, que él falta, se falta uno solo, ¿verdad? Dale Guají, mardillo. Faltan el compañero. Dale para abajo, mardito. ¿Qué pasó con Guají, chico, que Guají? Que chico, que guají. ¿Qué falta, que es Guají? Creo que sí, que falta puro Guají. Estos ranchitos por aquí, a ver, es como 40 millones cada uno. No. Vale más, traer los locos. Viene el compañero Guají, llegando, coronando el Alto de Tomón. Y llega Guají. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!